Música Ay, cuánto trabajo tengo Con mis amados compatriotas Tira de pillos, presos, vagos Que los han matado a estas tierras Porque en España no se ven para nada Y aquí se creen los de la alta luna social española Y de mi rey gato, mente de gatos Y por otro lado, solo me permiten enseñar religión A los nativos y plebeyos Que piensan mis compatriotas Que van a aprender más y se puedan revelar En fin, en fin, en fin Ay, Dios mío, ¿dónde estarán estas muchachas? Adelina Concepción Adelina Concepción ¿De dónde estamos nosotros? ¿De dónde estamos nosotros? ¿De dónde estamos por aquí? Sí, Padrecito, ahora vamos a llegar a Sevilla Alguien que os trae por estos mundos Nos vamos a checar con la gloria Que es nuestro apoyo Porque hay muchos trabajos que nos entiendan Es más fiesta decir que nosotras como puertas canónicas Hemos venido a ayudar a la colonización del nuevo mundo Soy su maestra Ay, no, qué ocurrencia Entonces deben ser materas Ay, Padre, ¿pero cómo se les ocurre decir esas cosas? Pues entiendo en qué podrá ayudar a ustedes Ay, bueno, consiguiendo un buen marido, Padrecito Yo no sé Dios mío Así es Ay, Padrecito Acá nos han Allá nos dijeron que acá Nuestros compatriotas están muy descolitos O sea, ya tienen muchos asentados Y una ciudad Tiene mucho plata Y nosotras hemos venido a apoyarla Apoyarlos a todos para ir a su pueblo Apoyar También madrecito usted que anda por estas tierras De repente nos puede presentar A uno de esos asentados que veo por acá Muy guapos Sí, no se puede Que sea que los chicos todos chulos Guapos Así es para decir Apreciéndonos Señor, señor, saludos a sus pecados Pobres muchachos Tu único de quien es joven De casi nada De un pobre padrón Que reje mis padres nuestros Y mira a María Perdón a los pecados ¿Por qué se puede hacer? Bueno, muchas gracias Yo la verdad que os llevo prisa Tengo que tener cachorridos Yo en otro momento puedo llegar a la conclusión Con ustedes para desculpar ¡Ay, qué fecura! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Venadoras! ¡Ay, muchas gracias! ¡Dios mío! ¡Pero aquí me valió esto! ¡Muchas gracias! ¡Abelita! ¡Concepción! ¿Y por qué vistas, solida? Con este frío, ¿qué haces? Donde que se muere el trigo ¿Para ella está segura que está para allá, hija mía? ¡No, amorcito, amorcito! ¡Cuídese! ¡Ey, Adelina! ¿Para dónde era prisa? ¡Concepción! ¡Me está reciclando! ¡Hola! ¡El madrecito me va a dar prisa! ¡Carta para mí! ¡Para mí una carta! ¡De mi pueblo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para mí, Adelina! ¡Carta para mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Déjenla, pues! ¡A ver! ¡Déjenla! ¡No sé, ye! ¡Y ye, ve la tú! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver, a ver! Este redondito con chocolate para arriba es O! ¡Ah! ¡Cantía! ¡Vamos! ¿Y lo que dice lo demás? ¡Eso no va a ser, pues! ¡Ay, Adelina! ¿Y ahora cómo vamos a leer? ¡Cantía! ¡Uy! ¡Nantilidad! ¡Ey! ¡Nantilidad! ¡Ven para allá! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Nantilidad! ¡Ven! ¡El cuento a tu lado de cómo lo ves! ¡Pero, por favor! ¡Sí! ¡Anda, Antilidad! ¡Carta para mí! ¡Pónde le hacer, por favor, de leer la carta que me mandaron de mi cuerpo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puedo! ¡Por qué, Natilidad! ¡Vamos, sí! ¡Por favor, por favor! ¡Pero, Natilidad! ¡Siempre la profesora esa que nos enseña la automatización te lo dice! ¡Inatilidad! ¡Y muy bien, Natilidad! ¡Inatilidad! ¡Cómo no puedo leerlo ahora! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Esta redondita con su bolita para arriba es O! ¡Ya! ¡Esta redondita con su bolita para abajo es A! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Ley todo! ¡Ley todo! ¡Es que así junto con su bolita para abajo se le quiere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame leyer! ¡Ya! ¡Ay! ¡Estas muchachas ociosas, chismosas, lo único que saben hablar es mal de los patrónes! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué tarde, qué tarde! Yo no escucho bien, ¿qué dice? ¡Lo estoy saludando, señor! ¡En las tardes, hija! ¡Dime qué cosa quiere! Quería saber si usted sabía de oír. ¿Qué? ¿Ayer? ¿Ayer dices que ayer? Ayer estuve en misa como todos los días, hija Yo voy a misa todos los días Nada más quería que me leyeran esta carta ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, mañana estuvo tus insolencias! ¡Ay, Dios mío! Yo nada más quería que me leyeran ¡Quería! ¡Ay, mejor iría! ¡Quería! Mejor te doy la monedita para esa cristina ¡Ah, no, nada más, vamos a vivir! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dito, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Está dando una bombilla con la bombilla para el compro? ¿Se dan a diem? ¡Ah! ¿Se dan en una? Especialmente el gobierno de su casa Pero sí, es lindos, de oro, de plata. Sí, aquí él lo diría. De taberderas, a damas de insignia y yo español. Aquí, todos los niños se han atado, porque no se han atado. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que nos está viendo? Lo malo es que cada vez que uno camina por la cara, se encuentra con tanta chorimía. ¿Pero qué haces, amiga? Si las botamos, nos quedamos sin servidumbre. ¡Ay, no! ¿Te imaginas tener que lavar? ¡Ay, no! ¿Planchar? ¡No! ¡Cocinar! ¡Amenos! ¡Ay, no, por Dios! Ya eso no es para nosotros. ¡Por supuesto que no! ¡Mal con ellas! ¡Teo sin ellas! Señora, quería que me hicieran favoritos. ¡Ay, no! ¡No, no hagas caso! ¡Seguramente que quiere carita! ¡Carita, yo! ¡Es el diente de trampa, cigarros de lima! ¡Qué vino con barangas! ¡No! Lo que sabe pasa es que no se veía. Y yo quería que ustedes me le vieran a mi casa. ¡Ay, qué asco! ¡No la toques! ¡Debe de tener microbios! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡No, no puedo! ¿Qué? ¡No puedo leerla! ¡Sí, sí puedo! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Pero! ¡Pero qué asco me va! ¡Oh! ¡Ay, por tu! ¡Mijana! ¡Las niñas, malditas, gallinas! ¡Que no sepa leer! ¡No! ¡Que la verdad! ¡Que da asco! ¡Asco! ¡Por supuesto! ¡No es que yo no sepa leer tampoco! ¡Lo que pasa es que me da asco! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos! Ya ven, todo lo que nos pasa por no saberle bien. ¡Ay, qué vida! ¡Han hecho todos los días! Y ahora, y ahora, ¿cómo voy a saber de lo que está pasando? ¡Mira! ¡Aquí viene un caballero! ¡Un caballero! ¡Un caballero! ¡Ah! ¡Buen caballero! ¡Bien! ¡Ooo! ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Buen caballero! ¡Un caballero! ¡Lo supo de ir! ¡Con gusto de la paz! ¡Buen día! ¡Jale, se realicabó! ¡Buen día! ¡Traje, chingica! ¡Ay! ¡Stuto de la casa! ¡Ah, ven! ¡Con muchísimo gusto! ¡Más! Con cuidado! ¡Permitimelo y con tu ayuda! ¡A mis ojos con los hijos! ¡A dios! ¡Léyame, señor! Pobre muchacha, pobre. ¿Qué pasó? ¿Alguien se enfermó? Algo peor que eso. ¿Qué? ¿Que mi primo, el encomendero, está herido? Peor, peor, peor que eso. Que mi... El hijo de mi tío. El... Para yo, que trabajo como intendente, ¡no lo metieron preso! ¡No lo metieron preso! Peor, mucho peor que eso. Pero, ¿cómo? ¡Se murió mi mami! Todavía peor, hija mía. Pero, ¿qué es lo que pasa por santa ingracia? No podrás resistir la gracia. ¿Qué cosa? Que tú no sabes leer, y yo tampoco. ¡No! 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 ¡No!